El Corolla Cross es el nuevo SUV de Toyota para el segmento C que se posiciona por debajo de la RAV4 Hybrid japonesa y comparte plataforma y mecánica con el Corolla Sedan. En cuanto a la mecánica, llega con dos motorizaciones ya conocidas para la marca. Una naftera 2 litros 16 válvulas de 170 caballos y la otra híbrida 1.8 16 válvulas de 122 caballos de fuerza lo que lo convierte en el primer SUV híbrido fabricado en Mercosur. El Corolla Cross viene importado de Brasil con la única posibilidad de contar con caja automática CVT. Con respecto al Corolla Sedan, perdió la suspensión trasera independiente multibrazo y equipa eje de torsión. Los rivales directos de este nuevo SUV son el Jeep Compass, actual líder de ventas en la región y la recientemente llegada Volkswagen Taos. En cuanto a seguridad, no puede disimular ser un Toyota. Viene de serie con 7 airbags y todos los controles básicos de freno, tracción, estabilidad, ascenso y descenso dependiente. Pero además, la versión SEC tope de gama también agrega el paquete Toyota Safety Sense de ayudas a la conducción, que está compuesto por alerta de riesgo de colisión, frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, sistema de mantenimiento de carril, sensor de fatiga y alerta de tráfico cruzado. Donde notamos diferencias con el Corolla Sedan híbrido, fue en el consumo. Mientras que el Corolla Cross nos acusó un consumo medio de 5.8 litros cada 100 kilómetros, el Sedan nos había registrado un poco menos, 5.2 litros cada 100 kilómetros, y que sumado a un tanque de combustible más chico de solo 36 litros, hace que la autonomía sea menor. La velocidad máxima posible es de 180 kilómetros por hora y la aceleración de 0 a 100 fue de 11,7 segundos. La recarga de batería es posible de dos maneras. La primera para la versión híbrida, recuperando la energía cinética del motor nastero en las frenadas, y la segunda, colocando la palanca de cambio en la posición B, que permite manejar solo apretando el acelerador, ya que al soltarlo, la retención del sistema es tan fuerte que equivale a pisar el freno. Los precios del Corolla Cross van desde los 3 millones y medio de pesos hasta los 5 millones 150 mil, dependiendo la versión. Como conclusión, debemos decir que el Corolla Cross es un poco más lento, más gastador y un poco menos espacioso que el Corolla Sedan, pero conserva las virtudes de eficiencia, practicidad y confiabilidad de su hermano tricuerpo. A favor y para beneficiar a los que se advienen a la moda de los SUV, tiene mayor despeje de suelo, acceso al habitáculo más cómodo y la inigualable sensación de manejar un vehículo con estética de camioneta. ¡Gracias!